¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis genial, perfectamente, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Hoy volvemos con Road to Diamond Sniper Puesto que el DMR es el único sniper que nos falta Que no tenemos las 200 bajas hechas con ese arma Así que hoy vamos a sacar las 100 bajas que nos faltan Nos vamos a sacar la mitad en un vídeo ¡Hostias! Quería que esta oferta la habían quitado hablando de... Quería que esto lo quitaban el año pasado Y si sigue estando esto vigente No sé cuando caduca, pero luego me voy a grabar un vídeo abriendo esto Porque sabéis que han metido nuevas armas Y me gustaría un montón tener el nuevo KBS Hardbeam Que lo que hace es subirle la cadencia Hace el cerrojo poquito, no demasiado, pero un poquito más rápido Y puede ser muy, muy interesante Así que vamos a sacar este camuflaje donde me creo la clase Que acabo de hecho proteger hace poco Y la tengo aquí un poco descontrolada Llevamos 101 bajas de 200 Así que vamos a sacar este camuflaje naturaleza Ya tendríamos los naturaleza de los 4 snipers Ya sí que podríamos ir full cabeza Así que evidentemente para sacar esto Creo que todavía... Ahora dime Gronkir No, ahí está Pero voy a buscar Genesis Porque más que nada necesito un mapa más pequeñito Para hincharme a matar Y que me dé tiempo a hacerme las de estas Las 100 bajas Y ya está Y esta tarde vais a tener otro vídeo De Call of Duty Black Ops 3 Hoy se me da para grabar dos vídeos Ayer estaba nada más que regulado Hoy estoy un poquito mejor Y bueno, ayer estaba un poquillo mejor que ayer Que antes de ayer Y hoy estoy un poquillo mejor que ayer Y espero que sea así sucesivamente Pero no, bueno Que esta tarde vaya a tener otro vídeo De Black Ops 3 Que ya sé que estás poniendo un comentario De madre mía ¿Por qué sube este mi juego? Ay, no me gusta Pues no lo vea Coño, se mutea al cuadrado Ahora, ahora sí ¡Eh! ¿Dónde vas, gachón? Vale Sobre todo necesitamos eso Matar Voy a estar un poquito Frío, creo Para empezar Bueno, mientras que me vaya llevando Headshots Eso Que me llevo Que me llevo para el body Ojo por debajo Ya se cae la secundaria Aquí A este Uf La había pegado bien, eh La había pegado bien, en verdad Le he pegado ahí Tu el rafagote Vale, me lo llevo ese también Me van a matar Estoy muertísimo Todos lo sabemos Y hago así Vale, y salgo en el peor sitio posible Ay, bueno, me llevo otra baja Uy, me llevo a dos ¡Ay! El tercer headshot Casi me lo llevo también Casi, casi me llevo el tercer La tercera cabeza Para la triple fin No me importa Bueno, el caso es que También han regalado un arma Un arma nueva Una cavar con modelo de De nuclear Que está bastante, bastante guay Vale El spray El spray Ay, que putada, tío Que putada Me gusta mucho el DMR, tío O sea, es como un SVU Pero que mata No, no Si es que el SVU también mataba Que yo no digo que no Bueno, en verdad En verdad sí digo que no Costaba matar Con el Con el SVU No me gustaba Me gusta más este Tiene, no sé Eh, es bueno Me gusta el DMR Ahí mi pedazo de Cuafis que he visto En el montaje de Coalición Tengo ganas ya de empezar a A ponerme medio en serio A volver a sacarme clips Y Y demás ¿Quién coño me ha disparado? ¿Me ha disparado ese? ¿Con rebote? ¿O qué coño? ¿Qué me ha tirado? ¿Qué mierda me ha tirado? ¿Qué es eso? ¿Qué pollas? ¿What? Me acabo de enterar Que eso existe en este juego De verdad lo digo Un TAR ¿Qué pollas? ¿Es un TAR? ¿Eso no es lo de ese De fútbol Cuando hay sanciones Que recurren a eso? ¿O el robot de Interestelar? Tapa Estoy de coña, eh Luego Eh, no se llama el TAR ¿Qué es el TAR? Y no es ¡Ojo! Coafis cortada Coafis cortada Creo que sí Pero por tres sitios ¿Qué es el TAR? Y no es ¡Ojo! Coafis cortada Coafis cortada Creo que sí Pero Por tres sitios Ha sido single, single Han matado Tres o cuatro personas Yo creo que no se ha llegado a ver en pantalla Pero podría haber sido coafis Si no Si no mataban a mis compañeros Podría haber sido coafis Absolutamente Qué guapo está el puto DMR Qué guapo está el puto DMR Vale, voy a tirar esto Vale Voy a tirar los... No, no voy a tirar los corchos Espérate Recarga esta mierda primero Me vienen por aquí No voy a dejar de meter mira ¡Me da igual! Bueno, ahora sí Que está cambiando el spawn Ahora sí Ahora sí me muevo Oye, que me queda poco para el guarden Quiero sacármelo Hostia Hostia Vale Ya lo tengo Voy a tirar esto ¡Eh! ¡Ay! Tarda mucho en cambiar de arma Porque justo estaba tirando el guarden Y he tardado una chispilla más En cambiarlo Un lucky ¿Por aquí viene alguien? No Tiene que estar metido Aquí abajo Eso creo ¿Dónde están? Subimos de rango El DMR Vale ¿Dónde están? Voy a tirar los corchos En plan Porque ya que me los he sacado Mira, hay veces así En plan torrando En plan yo ¡Eh! Ahí mismo Si es que me la pela No me voy a matar a nadie Nunca voy a matar a nadie En los corchos ¿Has visto? Eso no hay 20.000 inmarques Ahora me vengo por aquí Ya se lo mato Se está muerto Bueno, yo le he pegado 3 tiros Por si acaso Si no estaba muerto Él la habría matado 3 veces ¡Jeje! Qué guapo está el DMR, tío Me encanta este puto arma Me flipa Ahora está haciendo yo el fondo ¡No! ¡Qué pe... ¡Ay! 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 La INV4 ¡La hostia! Se me había olvidado Que ese arma existía Se me había olvidado Que ese arma Estaba tan rota Como dicen Dale tú ahí, compañero Me tiro el rebobinar ¡Uy! Me quedó perfecto Bueno, quizás no tan perfecto ¡Ay! Me ha matado la piña, tío Me había hecho ahí la doble Me había hecho la doble Con la Headstorm Pero no me ha dado No me ha dado para más ¿Dónde vienen? ¿Dónde vienen? Bueno, me voy a meter Por aquí queda una baja solo Y le met... ¡Madre mía! 31-10 La primera partida del día Es que esto es... Bueno, también ha matado un... El guarder no ha matado prácticamente nada Eso sí Y le he pegado aquí unos copes Le he pegado unos copes Headshot Aunque no sé Seguro ahí los impactos Decía que estaba más tocado el tío No sé si habrá sido Headshot O no Pero... Joder, creo que me columpió Diciendo que iba a sacar la 100 baja ¿Verdad? Creo que me columpió un poco Ejeje Ejeje Es que... Claro Es que lo estoy pensando Y es que me columpió que flipa Porque esto Este camuflaje Llegar hasta este Sería como hacer este y este Que son 100 Y este y este son otras 100 Me he columpió que flipa Me he columpió que... Que flipa Voy a llegar al camuflaje técnico del Ártico Y ya esto O me lo guardo para grabar otra vez Road to the Amor Sniper O me lo saco ya por mi cuenta Y ya lo dejo muy finiquitado Porque coño Es que estoy reventando con el DMR No quiero hacer highlights Cuando estoy reventando con este arma ¿No? ¿Qué selecciono? Si estoy matando a tope de bien No, no Sacamos este El técnico del Ártico En la siguiente partida Espero que me dé tiempo Y... Y ya está Y el naturaleza me lo guardo yo Para otro episodio O me lo saco yo por mi cuenta Ok, pues Vamos ya con la segunda partidita Es que estoy jugando Creo que bien con el DMR Y entonces hacer highlights con estos Que no tiene demasiado... Demasiado sentido, ¿no? Básicamente porque creo que todo es Buen... Buena mierda ¿Sabes? ¡Uno! Si es que esto es la polla O sea, si es que esto es un XPR Pero... XPR no Puto es UV ¿Dónde está el otro? Sé que por aquí hay otro Se ha metido Espérate, por aquí viene uno Por aquí viene uno Que le estoy escuchando ¿Lo estás diciendo en serio? Que cuando cambio de arma se asoma, tío Vete a tomar por culo Vete a tomar Un poquito El fresquito ¿Vale? Me están haciendo aquí el fondo Espérate No, no salen Hay gente que cuando hago vídeos de esto Se siente muy ofendida Y me dice Es que no sabes hacer quick Y digo ¿Cómo quieres que haga quick con esta mierda? Que no es una mierda de arma Si no es que tienes que darle dos tiros Entonces pues Bueno Como no pegáis quick a la cabeza Y seas un puto Spratio de la vida Pues no sé yo ¿Cómo coño quieres hacerlo? Me voy a tirar esto porque estoy muerto Vale Me voy a asustar porque no sabía si había otro ahí Voy a tirar esto Mierda, se me ha escapado Se me ha escapado ese pavo Es ahí Le da un tirito pero no me ha dado ¡Ojo! ¡No! Tenía ahí En la triple feed Como minimísimo Tomate tú Otro Vale Me lo llevo ahí con el headshot ¡Qué guapo! ¡Qué guapo está el DMR! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Voy a tirar esto Y ahora apunto aquí Y nada ¿De dónde están? Ah, están aquí En este G-Klitching Bueno Me llevo el UAV de nuevo Es que está guapísimo, tío Que jugar este mapa Con el DMR, tío También todos los subfusiles Me los he farmeado aquí Todas las bajas desde la cadera Me he cogido en Genesis Y me lo he sacado Todas las bajas desde la cadera En este mapa Porque me parece la verdad Que bastante bueno Para hacer este tipo de cosas Vale, creo que eran 22 ¿22 bajas a las que me faltaban o algo así? Creo que sí Creo que eran 22 Esto que voy a hacer No es demasiado worth it Creo que me van a matar No, porque soy el puto amo ¡No, chaval! Lo que había ahí Lo que había ahí Mira, mira, mira Vamos a dar la vuelta Vamos a venir por aquí Vale Me llevo un headshot Opa, se me ha ido ahí un poco El joystick para el lado Vale No, tío Vale, ahí tenemos el camuflaje Ya lo hemos sacado Si eran 22 las que nos faltaban Pero tenía ahí Lo están pelando Se están yendo Si es que no pueden Con el poder del DMR Podía haberme sacado ahí algo No habría sido guafís Porque me lo habían cortado Ah, esto está ¿Qué? ¿Qué cojones? ¿What the actual fuck? Se ha tirado una mina trampa De esas pectosas Una cucaracha De esas o lo que sea Y le he disparado yo Y me he matado yo ¿Really? ¿Estás fucking kidding me? Uy, hay por aquí uno Por detrás hay uno Con el dragón Te la lié, güey Te la lié, güey No Vamos, vamos Subimos de nivel Tengo un poquito de nivel todavía Porque he hecho hace Relativamente poco prestigio Estoy ya en el prestigio 4 Por si hay alguno que Eso es lo que no me gusta Todavía no hay barracones Todavía no se puede saber Los prestigios en la sala A menos que te sepan los Uy, ahí hay uno que se está Ah, vale, ha liado A menos que te sepan los iconos De los prestigios No te puedes saber Qué prestigio es cada jugador Eso no me mola nada Porque me gustaría Que fuese un poco No sé, si te pone encima de Acabo de tirar un UAV Con un UAV de respuesta Soy un genio Y eso me gustaría Que lo pusieras, ¿no? Que al menos en la sala Tú supieses Qué prestigio tiene El resto de gente Madre mía El destrozo El destrozo Que estábamos haciendo ahí Uy, espérate Vamos a venir Vamos a venir por aquí Ay, que no lo he visto No lo he visto Me ha pillado ahí Y ahora Ah, no Está pillado mi compañero Never mind Ojo Están campeando esta gente Que flipas, ¿eh? Están campeando Que flipas Me he hecho Básicamente Partidas calcadas ¿No? Antes han sido 30-10 Y ahora voy 30-12 Prácticamente son Scores Mira, 30 Si me hubiese contado Hubiese sido 32-12 Que hubiese sido Exactamente La misma puntuación Que en la partida Que he jugado Que he jugado antes Fíjate Lo bueno que es Claro, ese le he matado Y luego he matado A este de aquí De la izquierda Pero ese ya no me ha contado Hubieran sido Eso, 32-12 Y hubiésemos quedado igual Que en la partida anterior Pero bueno Oye, yo creo que el espectáculo Del DMR Es que este arma Es que este arma Es la polla Es que este arma Es un auténtico Un auténtico show Este arma Es que te calles Que no me interesa No me deja mutear Y tenemos ya El técnico del ártico Que se lo voy a equipar Y esta clase Me la voy a dejar creada Para grabarme Las 40 bajas Que me faltan Restantes Para tener ya Camuflaje de naturaleza Grabármelo Y subirlo próximamente Y ya tendríamos Todos los snipers Hasta aquí Hasta este camuflaje Nos quedarían El reto Evidentemente Porque en cada arma Tengo un poquito más Un poquito menos Que son básicamente Entre las cabezas Que son 160 cabezas En total Hasta el Cebra Creo que eso Hasta el otoño Creo que son 20, 40, 60 80, 160 Puede ser Yo creo que hasta el cebra Creo que hasta Hasta este camuflaje Pero bueno gente Espero que os haya gustado Que os apuntéis el vídeo Posiblemente Si así ha sido Nos vemos en la próxima O esta tarde También con un vídeo Si queréis verlo Si no pues ya está Nos vemos mañana O cuando quieras verlo Bueno Adiós Suscríbete Suscríbete Sinapsis Suscríbete 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 Sinapsis Suscríbete Suscríbete ¡Sinapsi!